Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Yo te deseo felices Pascuas Yo te deseo felices Pascuas Yo te deseo en esta Navidad Prospero año y felicidad Yo te deseo felices Pascuas Yo te deseo felices Pascuas Yo te deseo en esta Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Yo te deseo felices Pascuas Yo te deseo felices Pascuas Yo te deseo en esta Navidad Prospero año y felicidad Yo te deseo felices Pascuas Yo te deseo felices Pascuas Yo te deseo en esta Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad